Este libro que tengo acá se llama Sobrevivir al fracaso, y su autora Leticia Gasca nos acompaña hoy en Negocios en tu Mundo para contarnos esas ocho claves que debemos tener en cuenta. Leticia, bienvenida a Negocios en tu Mundo, qué rico que vamos a hablar de un tema tan importante como es la adversidad y su papel en el emprendimiento. Exactamente, me encanta hablar del otro lado del mundo de los negocios. Bueno, y hay una primera clave que tiene que ver con hacer una investigación previa, vamos a explicarlo. Me encanta, pues creo que cuando uno tiene una idea de negocios es importantísimo seguir algún proceso para identificar si la idea realmente es buena o si solamente en nuestra cabeza aparece una buena idea. Y como primer paso, como bien mencionas, yo invito a los emprendedores a que hagan una investigación previa, es decir, que averigüen con referentes en la industria, en internet, si ya se ha hecho esa idea de negocio antes. Y aquí hay tres posibilidades. Una es que ya se haya hecho antes y haya sido exitosa. Ahí hay que ver si realmente tenemos la capacidad de competir o no. Una segunda posibilidad es que se hizo antes pero fracasó. Ahí hay que entender a qué se debió ese fracaso y si nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo distinto para que en nuestro caso esa idea sí sea exitosa. Y una tercera posibilidad que es la más interesante es que la idea nunca se haya intentado. Que ahí puede ser porque quizá hay un problema legal, no se permite o porque la tecnología aún no llega a ese punto o porque la idea es radicalmente innovadora, es disruptiva y realmente nadie lo ha intentado. Y en ese caso pues creo que hay que evaluar si vale la pena continuar o no. Vamos con esa segunda recomendación. ¿Qué tiene que ver con hacer una prueba piloto? Importantísimo. De hecho creo que es de las cosas más relevantes que todo emprendedor tiene que aprender a hacer. ¿Y cómo hacer una prueba piloto? Muchas veces puede ser tan sencillo como hacer un prototipo de nuestro producto con cartón, salir a la calle y preguntarle a la gente qué opina. A mí en lo personal la forma en la que más me gusta hacer pruebas pilotos es haciendo campañas de fondeo colectivo o crowdfunding. Hay muchas plataformas para hacerlo como Kickstarter, Indiegogo, Ideame, demasiadas. Y aquí lo relevante es que estamos validando la idea de negocio en una manera en la que la gente te dice sí quiero tu producto y te lo demuestra con dinero. Para mí esa es una validación muy fuerte. Lo importante es que si la gente nos da su dinero para hacer nuestra idea realidad, hay que darles el producto que prometimos, ¿no? Solo para tenerlo en mente. Iteración y aprendizaje sería una tercera clave muy importante. Creo que es importantísimo que los emprendedores descubran la relevancia que tiene hacer cambios e ir aprendiendo en el camino. Y para mí el mejor ejemplo de esto es una empresa que a lo mejor a muchos no les suena pero se llama Bourbon. Es una empresa que nació hace más de 10 años y buscaba geolocalizar fotografías. Se dieron cuenta que la gente no quería eso, aprendieron de ese fracaso e iteraron hacia una nueva aplicación que embellecía fotografías y las compartía con los amigos. Y esta nueva aplicación se llama Instagram. Y desde entonces no han parado de iterar, integraron las Insta Stories, después fueron comprados por Facebook. Y seguramente nos seguirán dando sorpresas porque el equipo de Instagram son especialistas en aprender e iterar. Vamos ahora con ese cuarto punto también muy clave que es el de mantener las métricas. Importantísimo, identificar cuáles son nuestras métricas clave y también qué es éxito para nosotros como negocio. Un consejo que le doy a quienes nos están viendo es que las métricas sean pocas y que estén directamente relacionados con los objetivos del negocio. Por ejemplo, si nuestro negocio es un restaurante, ver qué número de comensales esperamos tener en el primer mes. Y si no estamos llegando a esas métricas, ver a qué se debe. Quizás la oportunidad de aprender e iterar, como ya hablamos. O quizás la oportunidad de explorar otro negocio porque no estamos cumpliendo las métricas que idealmente esperaríamos lograr. Nos dice Leticia en el Instituto del Fracaso y además en el libro que siempre hay que trabajar para hacerlo mejor y para el éxito. Pero igualmente hay que contemplar siempre la posibilidad de que las cosas fallen, de que tengamos un fracaso. Así es. Y creo que una empresa a la que le tocó vivir esto fue a Airbnb, una empresa que todos estamos familiarizados con ella. Fíjate que Airbnb dedicó muchas semanas a preparar una campaña de envío por correo electrónico que iban a compartir con todos sus usuarios. Y la idea de la campaña era invitarlos a rentar casas flotantes, a rentar botes donde puedes vivir. Y bueno, ellos tuvieron la mala suerte de que esa campaña llegó al correo electrónico de sus usuarios el día en el que el huracán Harvey tocó el piso en Texas. Claramente fue un muy mal timing y mucha gente incluso se sintió ofendida por esa campaña. Pero la intención de Airbnb no era eso. Ellos solamente querían proponer una forma alternativa de hospedarse. Y bueno, no les favoreció el momento y es justo un gran ejemplo de trabajar para el éxito, pero estar preparados para que las cosas no salgan bien. Hay otra gran recomendación que es tener siempre un sentimiento muy fuerte de gratitud en las buenas y en las malas. Totalmente. Y compartir esa gratitud con el equipo, con los clientes, con los inversionistas. Cuando salen las cosas bien es más fácil, pero cuando salen mal es cuando es más importante hacerlo. Y la gratitud es algo que puede cambiar el rumbo de tu negocio. A mí me ha tocado en Focop Nights ver a personas que comparten el agradecimiento con sus usuarios justo antes de cerrar su negocio. Y gracias a ese ejercicio de gratitud es que logran rescatar su negocio. Así que creo que hay que hablar mucho, mucho más de lo que hacemos acerca del poder de la gratitud. No solo para salvar un negocio, sino también para cambiar la forma en la que nuestro cerebro opera. Y cada adversidad siempre traerá aprendizajes. Eso es importante tenerlo en cuenta como emprendedores que somos. Claro, esa es mi siguiente recomendación. Aprender del fracaso y sobre todo reconocer que aprender del fracaso no es un proceso automático. A veces pensamos que es muy fácil, pero la realidad es que para aprender del fracaso hay que pasar por un proceso de duelo similar al que viviríamos si un ser querido muere. Es decir, pasaremos por etapas de negación, de rabia, de querer culpar al mundo, de ponernos muy tristes, hasta que lleguemos al momento de la aceptación. Y ahí es donde vamos a poder ver esta experiencia dolorosa con más perspectiva y realmente aprender de ella. Y también les recomiendo mucho que usen herramientas como los postmortems, que son reuniones de equipo para evaluar qué fue lo que pasó mal y que esos aprendizajes queden por escrito. Porque los aprendizajes que no se anotan se olvidan. Bueno, y hay una fase final que significa a lo que sigue. Pase lo que pase, siempre habrá nuevos caminos. Totalmente. Finalmente, es la oportunidad de cerrar un ciclo y continuar con algo más donde sí podamos tener éxito. A veces los emprendedores nos quedamos enganchados en nuestro proyecto y estamos esperando que un milagro suceda y el negocio no muera. Y a veces la decisión más sabia es decir, a lo que sigue, cerrar el negocio conforme marca la ley, ser transparentes, comunicar el fracaso y arrancar algo más. Leticia, muchísimas gracias por compartirnos sobre el Instituto del Fracaso y sobre este libro maravilloso que además tiene el mismo nombre, Sobrevivir al Fracaso. Al contrario, y para quienes quieran saber más pueden visitar sobreviviralfracaso.com Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.